Yo vendo un poquito de producto, soy pequeño agricultor, pero si me toca vender un poco de pulque a otros lados, me toca de vender un poco de granos para sus tortillas de otras personas, ¿verdad? Abas o frijol. ¡Ve, Maya, ve! ¡Ve, Neotrimie! ¡Ve, Maya, ve! ¡Ve, Neotrimie! ¿Qué es lo que tienen los pulques de Donalejo? ¿Qué es lo que tienen los pulques de Donalejo? Cuando lo bebes te quedas perplejo Ay, cuando lo bebes te quedas perplejo ¡Ve, Maya, ve! ¡Ve, Neotrimie! ¡Ve, Maya, ve! ¡Ve, Neotrimie! ¿Qué es lo que tienen los pulques en la mañana? ¿Qué es lo que tienen los pulques en la mañana? Cuando lo bebes el viento te abraza Cuando lo bebes el viento te abraza Güey, mayaüe, güey, neutro y miel Güey, mayaüe, güey, neutro y miel ¿Qué es lo que tienen los pulques en la montaña? ¿Qué es lo que tienen los pulques en la montaña? El vientre de peca seduce en la mañana El vientre de peca seduce en la mañana Güey, mayaüe, güey, neutro y miel Güey, mayaüe, güey, neutro y miel ¿Qué es lo que tienen los sopes de doña Pilar? ¿Qué es lo que tienen los sopes de doña Pilar? Porque si sopes me pongo a sembrar Porque si sopes me pongo a sembrar Güey, mayaüe, güey, neutro y miel Güey, mayaüe, güey, neutro y miel Güey, mayaüe, güey, neutro y miel ¿Qué es lo que tienen los pulques en la montaña? ¿Qué es lo que tienen los pulques en la montaña? ¿Qué es lo que tienen los pulques en la montaña? Güey, mayaüe, güey, neutro y miel Güey, mayaüe, güey, neutro y miel ¿Qué es lo que tienen los pulques en la montaña? Güey, mayaüe, neutro y miel Vámonos a ver el pulque en la montaña ¿Coolkarve 사람이 val STAí- La montaña constitucional es la montaña La montaña estaba resolvida ¿Qué es lo que tienen seasons que heда Los pulques en la montaña Gracias.